iniciamos esta sesión para leo semana 20 de 2022 no todas las tareas son gratas a veces uno tiene pues que digamos ensuciarse los zapatos figurativa y literalmente quizá también tiene pues que ensuciarse las manos hay que hacer ciertas cosas pues o sea no todo lo que tiene que ver con dinero negocios finanzas pues va a resultar glamoroso y absolutamente limpio no hay que hacer un esfuerzo y quizá de tu parte se requiere más no estás haciendo lo suficiente como para que tu actividad crezca como tú quisieras y esto es algo que tendrá un impacto directo en los resultados que puedas percibir de ahora en más el que quiere celeste que le cueste por ahí rezaba un dicho no y tiene pues todo sentido no porque es así uno tiene que entregarlo todo para recibir no nada nos es dado fácil nadie nos regala nada entonces hay que entenderlo y sobre todo comenzar a cambiar comenzar a comenzar a actuar de otra manera yo sé que eventualmente vas a encontrar el camino yo sé que te convencerás el único problema quizá sea el tiempo vale decir que esto ocurra cuando ya de alguna manera sea demasiado tarde no podemos permitir eso el cambio tiene que ocurrir aquí y ahora para que puedas superar a tus competidores esa es la idea sino de qué estamos hablando y ojo que la verdad no estás muy lejos de lo que se necesita así que mentalízate no convéncete de que primero que es necesario y segundo de que al final no será pues tan pesado este bulto lo podrás cargar leo deberías ingresar a mi sitio web arcanos puntocom ahí está la dirección en pantalla todos los días porque porque cada día para cada signo zodiacal hago nueve horóscopos temáticos distintos aquí sólo te hablo de cuatro temas y sólo una vez a la semana deberías entrar arcanos puntocom cada día busca el enlace del horóscopo de hoy o también busca en google el mejor horóscopo de hoy en primer lugar arcanos puntocom como siempre a ver tienes que estar más dispuesto a cambiar ciertas cosas porque hay otros que se están adelantando te hablo de trabajo hay otros que se han dado cuenta de que es necesario ser más creativos aportar más no simplemente cumplir órdenes no simplemente llevarse por el manual no sino llegar más lejos de alguna manera tú te has quedado en eso no hay un relativo estancamiento y ojo no digo que no cumplas si se ve que además eres eficiente se ve además pues que eres una persona que continuamente está iluminando el camino de otros eso está perfecto no pero otros seguramente hacen eso y le añaden el componente este pues de la creatividad la proactividad el proponer cosas y todo indica que quienes toman las decisiones bueno tus superiores los dueños en fin quienes sean cada vez tienen una mayor predilección por el personal que tiene esta actitud tiene sentido no porque lo que se trata es de salir adelante en situaciones cada vez más complejas no o llegar a puertos seguro en aguas cada vez más turbulentas y eso no se logra siguiendo las reglas de siempre a veces hay que improvisar a veces hay que tener actúa actitud después algo locas no pero que den resultado y eso necesitas tenerlo tú comienza de una vez aquellos que se pregunten bueno está muy bien pero yo tengo dudas específicas más precisas cuestiones que quiero ver por supuesto que yo te puedo ayudar lectura del tarot de arcanos puntocom ingresa a mi sitio web no solamente para leer todo horóscopo que ya te he dicho no es tema sino para que pulse las tarjetas de crédito débito que están girando en la parte superior ya te hablo más sobre eso en un momento uno tiene que ser más selectivo en general en casi todo no pero en tu caso particular sobre todo en cuanto al amor porque puede que te interese una persona que sí será pues espectacular vamos no por fuera quien sabe de lo mejor que hayas visto una persona muy atractiva muy interesante y tal no pero una persona de la que poco o nada conoces y cuál es el peligro subyacente que esta persona tiene una vida amorosa sentimental etcétera o sexual quizá bastante densa una persona por quien no se puede poner las manos al fuego en cuanto a su fidelidad así de claro y directo por lo tanto si tú lo que estás esperando pues es construir amor una relación un vínculo duradero sólido importante con esta persona no ocurrirá si tú estás buscando pues diversión pues mira pasarlo bien pues estar al tope de tus emociones en el plano pues más bien llamémosle carnal hoy pues sería la compañía perfecta pero más nada tienes que estar en digamos absolutamente definido 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 en cuanto a eso claro clara según quien sea para que sepas qué tan sólido es el terreno bajo tus pies para que sepas con quién te estás involucrando para que no haya aquí engaños y sobre todo para que nadie sufra sobre todo tú es la idea bueno ya sabes entonces que para preguntas específicas lectura de tarot privada personalizada arcanos puntocom ingresa al sitio web pulsar las tarjetas de crédito débito que están girando en la parte superior paypal mi medio de pago el más grande y seguro del mundo pero ya te digo más terminemos amor parejas novios enamorados esposos la más leve duda no la más pequeña desconfianza puede ocasionar realmente un movimiento sísmico importante no estoy diciendo con esto que exista infidelidad duda sospecha por lo que entre ustedes todo tiene que ser pues meridianamente claro para que nadie piense nada raro para que todo esté tranquilo y hay cosas que de pronto a veces uno hace pues como broma o como supuesto aliciente para que la pareja reaccione para que eso no se debe hacer sería un tremendo error no acá no hay jamás va a ser correcto y cierto eso de que no si hago que sienta celos se va a interesar más por mí va a reaccionar no juegues con fuego no hagas tonterías lo que se necesita aquí es que todo esté claro como ya dije todo esté muy bien definido que no haya ningún tipo de desconfianza generada por error omisión o tontería es la única manera de conservar esta relación la única manera de que todo marche bien y bueno esta fue una visión general masiva pues no para todos los nativos del signo leo se entiende pero para ti que tienes preguntas específicas yo tengo respuestas específicas mediante lectura de tarot arcanos.com mi sitio web ingresa a él pulsa las tarjetas de crédito débito que están girando en la parte superior lee tu horóscopo de hoy también cada día paypal mi medio de pago absoluta seguridad y si aún tienes dudas bueno ingresa a google en este momento y busca la mejor lectura de tarot a nivel mundial verás un montón de anuncios ahí lo dice anuncio 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 aviso aviso porque hay gente que paga por estar ahí pero cuando terminan los anuncios pagados comienzan los resultados reales orgánicos que están ahí por mérito propio y el primero de todos es el de arcanos.com yo creo que eso ya te indica algo porque la inteligencia artificial de google que todo lo sabe nos otorga ese sello de calidad que agradecemos y además te aseguro que no es casualidad te espero muchísimas gracias